¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estas son las noticias del Barça, las Barça News, las míticas, antológicas y legendarias. Hay mucho que contar hoy acerca de cómo está la información referente al equipo culé, así que ponte cómodo que esto empieza ya antes de arrancar. Eso sí, te pido, te recomiendo que te suscribas a este canal, suscríbete aquí debajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Feliz día de San Jorge, feliz día de San Jordi, que mientras tanto Arturo Vidal se ha disfrazado de Braveheart en el día de hoy, al estilo Mel Gibson. La verdad que es que te ven Arturo Vidal con esas pintas y saliera a jugar así a los partidos, miedo, miedo, seguro que daría a los equipos rivales, pareciendo a ir propio William Wallace. También es noticia hoy que el fútbol en teoría empezará a regresar la próxima semana, por lo menos los equipos, se han informado la Liga, con la supervisión del Consejo Superior de Deportes Español, van a empezar a pasar test contra el coronavirus. El Barça, por supuesto, pues también será uno de esos equipos que pase los diferentes test. Incluso comenta Diario As, que desde el club están valorando la posibilidad de que el equipo se concentre en la masía para evitar ese riesgo de contagios. Está hablando de todo, supongo que los jugadores, eso de concentrarse en la masía, muchas gracias, no les hace. También se habla de jugar partidos cada 72 horas, cuando sepamos más lo contaremos por aquí en el canal. Pero bueno, seguimos con estas Barça News y hablamos de la Barça Innovation Hub, que es una academia que tiene el Barça para formar a diferentes personas relacionadas con el fútbol. He estado dando una charla por medio de esta Barça Innovation Hub, tanto Eder Sarabia, segundo de Kike Setién, como también el propio Juan Carlos Unzué, que fue segundo de Luis Enrique en su etapa en el Barça. También estuvo en la época anterior de preparador de porteros, tanto con Guardiola como Frank Raijar, un tipo que ha estado nueve años en el Barcelona, el propio Unzué. Han hablado un poco de la situación del Barça, comenta Eder Sarabia, segundo de Kike Setién, que este parón les ha venido bien para trabajar más en lo táctico, tanto con ellos mismos como también con los futbolistas, y que aún les queda mucho por mejorar en cuanto a juego. Palabra de Eder Sarabia. Razón tiene, la verdad que este Barça no le hemos visto esta temporada un partido que digas, oye, qué bien ha jugado, tal cual, pero bueno, creo que iba poco a poco en progresión, pero ya sabemos que este parón le ha frenado por completo. ¿Quién sabe si para el regreso de las competiciones el Barça cuenta más con Riqui Puig? Riqui Puig renovó el año 2018 con el Barça hasta el año 2021, y tiene un contrato de más dos años. Dos años que el Barça puede prorrogar, si es que así lo desea, comenta Marca, que el Barça va a llevar a cabo esa prorrogación de su contrato hasta el año 2023. Tiene esa opción de hacerlo, y el Barça lo va a llevar a cabo. Lógicamente, es una opción que el Barça va a ejecutar, básicamente, para que Riqui Puig no se le marche, y porque al final se acaba el contrato en 2021, pueden llegarle varias ofertas. Riqui Puig sigue esperando su momento, a sus 21 años, en la primera plantilla del equipo culé. La verdad que es que, después de las palabras de Setién, de que la cantera tampoco le había convencido tanto, habrá que ver qué pasa con el futuro de Riqui Puig, pero no habrá que descartar una posible salida del futbolista, como Ceido, en busca de minutos. Pero bueno, aún así el Barça quiere aguantar su contrato, quiere prorrogarlo hasta el año 2023. Se agarra a esa cláusula. Yo, sinceramente, espero que Riqui Puig, si renueva con el Barça, con esta cláusula y demás, sea porque va a ser un futbolista importante la próxima campaña en la primera plantilla. Creo que se merece ya por fin tener una oportunidad real, porque realmente no la ha tenido. No ha tenido una oportunidad que digas, oye, Riqui Puig ha jugado tres partidos seguidos, 90 minutos con el primer equipo. No ha sido así, ha ido jugando por momentos, tal, de forma intermitente, y creo que cuando en pretemporada tiene continuidad, lo ha hecho bien. Yo, sinceramente, es mi punto de vista. Si le renuevan, que sea para apostar por él. Si no, pues que le dejen salir, o que se vaya cedido, o que acumule minutos, porque al final Riqui Puig ya tiene una edad para jugar ya, para tener ya esa oportunidad. Otro futbolista joven en el Barça es Ansu Fati. También hoy marca, habla sobre este futbolista. Ansu Fati podría bajar a jugar con el Barça B, si finalmente hay competición de playoff de ascenso a segunda división. Recordemos que el Barça B está en segunda B, quiere ascender a segunda, y si finalmente, pues, la federación aprueba que se juegue un torneo de eliminatorias, un playoff para el ascenso, el FC Barcelona podría tirar de Ansu Fati para jugar con el filial, que como sabemos tiene ficha con el juvenil y también con el Barça B. Así que habrá que ver qué pasa con Ansu Fati, que sería su debut con el Barça B. Sería un poco extraño, pero realmente, a lo mejor le viene bien a todas las partes. Quizá cortes un poco esa progresión de Ansu Fati con el primer equipo, pero bueno, Ansu por lo menos jugaría y además también después de que vuelva un poco el Barça, que va a tener a Luis Suárez ya disponible y veremos a ver si también puede tener a Dembélé para el último tramo de la temporada, pues que Ansu Fati baje con el filial no es para nada negativo. Además también está Breguet, en definitiva, muchos futbolistas para el ataque. Ansu Fati seguramente pierdiera protagonismo, así que con el Barça B podría acumular minutos y además jugar partidos importantes de competición en ese playoff de ascenso. Es un aliciente más, por supuesto que sí, para que el Barça consiga subir a segunda división. El Barça B, el filial del equipo culé. Siempre hay gente que pregunta si pueden subir a primera, no pueden subir, si está el primer equipo en primera división, pero bueno, podría subir a segunda, que siempre viene bien para desarrollar nuevos talentos, talentos jóvenes de la cantera. Hablando de talentos de cantera, hay que hablar también acerca de Iñaki Peña, portero del Barça, portero también de la cantera, es el tercer portero del equipo culé, aunque también juega con el filial Iñaki Peña. Es un meta que está en el momento siendo valorado por varios clubes, entre ellos, según comentaba hoy, el periódico de Aragón, que también están de día de San Jorge, de aquí mandarle un abrazo muy fuerte a toda la gente de Aragón, de Zaragoza y compañía. Pues bien, comenta el periódico de Aragón que el Real Zaragoza sopesa también la contratación de Iñaki Peña para su portería. Sería un poco el plan B si finalmente se marcha alguno de sus dos porteros. Tienen a Cristian Álvarez, portero mitiquísimo argentino, y también tienen a Ratón como segundo portero. Si alguno de los dos se marchara de cara a la próxima campaña, podrían fichar a Iñaki Peña, aunque realmente no sé hasta qué punto el Barça permitiría una salida de Iñaki Peña si no le garantizan la portería como titular. Para eso se podría quedar en el FC Barcelona en el segundo equipo. Pero bueno, veremos a ver qué pasa con Iñaki Peña y con su futuro. Portero prometedor, si fuera el Barça yo le cedía si le garantizan portería. Si no, pues que se quede en el primer equipo e incluso que pueda salir neto para que Iñaki Peña pueda tener un papel relevante, aunque sea en Supercopa y en Copa del Rey. Veremos a ver qué acaba pasando. Sport también ha hablado acerca de Samuel Luntiti, que también está siendo tentado por el Nápoles. Sabemos que el Nápoles podría perder este verano por fin a Koulibaly. Habrá que ver qué ofertas llegan, qué equipos se interesan. Es un futbolista el senegalés que suena cada verano en varios clubes, como muchos equipos detrás de él, pero finalmente nunca se acaba marchando. De Laurentiis frena todas las operaciones. Quién sabe si este verano puede aceptarlo y a cambio fichar a Samuel Luntiti. El Barça, pues por supuesto, si le ficharon Luntiti, tan contento. Además también ha hablado el propio Carlos Baca, futbolista del Villarreal, en Villarreal TV, acerca de un poco sus camisetas, sus inicios en España y tal. Le ha comentado que fue muy importante para sus inicios Iván Rakitis, que gracias a él en Sevilla le ayudó a adaptarse a la ciudad y también le dio algún que otro consejo para adaptarse al club. Dice que fue muy importante y que está muy agradecido y siempre lo estará Iván Rakitis para que se adaptara bien a Sevilla. Gracias a él dice que se adaptó más fácil. Palabras de agradecimiento por parte de Baca, Iván Rakitis. Un tipo del que de verdad todo el mundo habla maravillas. Además también en Orgullo Nervión y en ABC Sevilla han sacado esta información acerca de que en el vestido del Sevilla estarían deseando que Rakitis regresara al equipo hispalense, aunque considera una operación bastante difícil, bastante complicada. Pero bueno, que nunca se sabe. Ya comentó Monchi el otro día en el desmarque que era difícil. Pues a pesar que pasaría con el futuro de Rakitis, pensar que el Sevilla podría llevarlo a cabo. Pero bueno, desde el Sevilla están deseando que llegue Rakitis y desde el Barça están deseando que Rakitis encuentre nuevo destino. Yo creo que el problema estará en lo económico porque Rakitis estaría deseando volver a Sevilla o por lo menos siempre que habla del Sevilla habla desde el sevillismo. Se nota que es un tío que tiene mucho cariño a la ciudad y también al club. Desde el club le tiene mucho cariño, desde Monchi hasta la plantilla, hasta el vestuario, en esta información lo hemos visto. Y habrá que ver, simplemente falta el dinero para que las partes puedan llegar a un acuerdo, pero bueno, que nunca se sabe. Y ha sido deportado en el mundo deportivo Mateus Fernández, futbolista que llegó al Valladolid, llegó como seguido, no pudo ni debutar y encima se paralizó el fútbol. Comenta que va a hacer historia en el Barça, que se ve en el Barça haciendo historia este futbolista, según la portada de Mundo Deportivo. Veremos a ver, tiene pinta de que seguirá la próxima campaña en el Valladolid, porque ya comentamos un poco también el tema de los extracomunitarios. Si no es en el Valladolid, será otro equipo, pero que regrese ya el Barça, que sea futbolista en el Barça, pese a que esté seguido, es una cosa que se plantea bastante complicada. Además, tampoco se ha adaptado al fútbol español, no ha jugado aún con el Real Valladolid en ningún minuto. También es noticia en el día de hoy también en el Mundo Deportivo, como hemos visto, Timo Berner en la parte derecha de la portada lo pone y además también en la portada de hoy Timo Berner también es noticia, porque según comenta dicho diario, pues el Barça había mantenido ya contactos con el Red Bull Lasik para la contratación de Timo Berner. Reunión con su padre, dicen que Berner tiene otras ofertas, pero bueno, el Barça quería conocer un poco su situación y también mostrarle un poco el interés que tienen en él. Pero bueno, se habla de que era el plan B a Lautaro Martínez. Ya lo comenté por aquí, es un plan B más barato, un plan B que te abre la puerta a llevar a cabo otras operaciones, es cierto que con Lautaro si cuesta 111 millones de euros y Berner, según las informaciones, costaría en torno a 50-60, pues no sé, a ver, es cierto que Berner lleva ya muchos años en Alemania, un gran nivel, Lautaro es un gran delantero que también ha demostrado mucho esta campaña, pero lleva tan solo dos años en Europa y bueno, la temporada pasada dejó un poquito que desear, estaba adaptándose, esta está destacando por fin, pero también está teniendo fases un poco irregulares. En el caso de Berner está siendo un futbolista más regular, tienen cualidades diferentes, pero bueno, Berner es un gran delantero, me parecería una gran opción, pero las informaciones dicen que está cerca del Liverpool y de hecho Marca comenta eso, que pese a que Berner sea el plan B, el Liverpool ya ha trabajado en el fichaje de Berner o estaría trabajando en él, al igual que otros clubes. Realmente esto del plan B, yo creo que los jugadores lo saben, Berner no creo que sea tonto, sus agentes, su entorno tampoco, y por mucho que el Barça vaya ahora, vaya manteniendo contacto, enlace con el entorno de Berner, pues saben de sobra que van a por la otra área, que será el plan B. Por supuesto que Berner también tendrá su plan A, que será el Liverpool, y bueno, el Barça sería el plan B. No va a ser fácil convencer a Berner y más a estas alturas, pero bueno, que nunca se sabe, está en la agenda de futuribles del Barcelona. Saúl Ñiguez sí que no está en la agenda, Mundo Deportivo comenta que el Barça no va a ejercer esa opción de tanteo, recordemos que en octubre el Barça, para llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid, tras un poco las acusaciones de que habían estado negociando con Griezmann fuera de mercado y la posible denuncia ante la FIFA, pues bueno, finalmente llegaron a un acuerdo y el Barça pagó al Atlético de Madrid un dinero, además también quedarse con la opción de tanteo tanto de Saúl como de Jiménez, según comentaba TV3, esta es la información que sacó TV3, pues bien, y comenta Mundo Deportivo, que esas opciones de tanteo que tendría de momento la de Saúl, no la ejecutaría, una opción de tanteo te permite igualar una oferta procedente de otro club, por ese futbolista, y el Barça no haría eso con Saúl Ñiguez, se habla mucho de equipos de la Premier detrás de Saúl, su cláusula es de 150 millones de euros, no sabemos si la Leti cederá, tiene pinta de que no, por lo que hemos estado contando por aquí por el canal, pero bueno, que veremos a ver qué pasa con el bueno de Saúl Ñiguez, de momento, pues el Barça no tiene intención de incorporar a este futbolista. Y hablamos acerca del nombre propio de siempre, de Lautaro Martínez, protagonista en las Barça News, pues prácticamente todos los días, hoy la portada de Sport es esta, el Barça contraataca por Lautaro, comenta que el Inter de Milán le ha hecho una segunda oferta de renovación a Lautaro, con una subida de sueldo, más grande aún, más del doble, y luego también, pues, sin cláusula de rescisión, sin esa cláusula de 111 millones de euros, para más o menos dominar, controlar ellos el futuro del Lautaro. Esa cláusula, pues, por supuesto, limita mucho al Inter a la hora de frenar su salida. Comenta que el Barça conoce estos movimientos y que ellos también, pues, han contactado con Lautaro para dejar claro su interés en su contratación. Así que habrá que ver qué pasa con Lautaro Martínez, plan A del Barça para la delantera, prioridad máxima del equipo culé. Según Sport, pues esta es la situación. Mucho revuelo con el tema Lautaro. Demasiado, quizás, diría yo. Yo creo que el Barça no puede pagar 111 millones de euros, que es mucho dinero. Intentarán llegar a algún tipo de acuerdo, pero, bueno, el Inter, pues, por supuesto, jugando sus cartas. Hoy, Zanetti ha estado en cadena 3. Medio de comunicación argentino, en la radio, hablando acerca de la situación del Lautaro. La verdad que es que Zanetti tampoco ha querido hablar demasiado acerca de la situación del Lautaro. Le han preguntado un poquillo, pero, bueno, tampoco Zanetti se ha querido mojar mucho. Porque es un chico muy inteligente que está aprovechando al máximo la oportunidad de jugar en una liga tan importante como la italiana, más allá de las condiciones que todos conocemos de él. Y a mí me pone contento porque cuando lo vimos por primera vez imaginábamos este presente, así que que defiendan los colores del Inter para nosotros es un orgullo. Y también me pone muy feliz porque creo que tenemos un delantero para el seleccionado argentino por mucho tiempo. Eso comentó el Pupi Zanetti, vicepresidente del Inter de Milán, que es un cargo importante dentro del equipo interista. Veremos a ver qué acaba pasando con el bueno del Lautaro. Además, también es noticia Felipe Coutinho. Está siendo relacionado con varios clubes. Hay bastante revuelo. Mirror comenta en el día de hoy que Coutinho preferiría fichar por el Chelsea. En los últimos días ha sonado para varios clubes. Han salido informaciones en Inglaterra en Daily Mail que relacionaban al propio Felipe Coutinho con el Newcastle. Este nuevo proyecto, Everton, Leicester, Arsenal. Cada día sale un equipo. Pero bueno, según comentan en Mirror, la prioridad de Coutinho sería fichar por el Chelsea. También en Sky Sports han comentado lo mismo. Y Lineker, Gary Lineker, exjugador de fútbol inglés, pues ha ironizado sobre ello. Dice que es un poco raro esto de que le ofrezcan los agentes, un futbolista a los equipos, que le deberían matizar un poco más las informaciones. Pero bueno, Lineker ironizando sobre el tema. También ha hablado de Alan Hudson en Cats of Sight, un medio de comunicación inglés. Se ha comentado que cree que ha habido algo mal con Coutinho desde que salió de Liverpool. Que si realmente Fran Lampard va por él, pues se jugaría bastante. Porque es un folista que va a ser caro y que llega a una situación un poco parecida a la de Alexis Sánchez, que va cuesta abajo. Según comenta esta leyenda del Chelsea, Alan Hudson. Así que habrá que ver qué decisión toma el Chelsea. Pero bueno, para el Barça sería una buena salida. Que acaba en el Chelsea y se pone bastante dinero encima de la mesa. Hoy, como ya sabemos, en Corriere de las Heras, se hablaba acerca de una oferta por parte del Barça por el fichaje de Sandro Tonali. Una oferta de 60 millones de euros, más dos jugadores que habría llegado en el mes de febrero. Una oferta que tendría que actualizarse porque el Barça ahora mismo no podría ofrecer tanto dinero y menos por Tonali, más con las operaciones que tiene en mente. Hoy la emisora Raku, mediante su programa de deportes, Sports Raku, ha dado un poquito más información acerca de lo de Tonali. Comentan que en efecto el Barça, pues sí, que ha hecho esa oferta, es real. Esa oferta que comenta Corriere de las Heras. Hay interés en este futbolista, pero no hay una oferta de 60 millones de euros. El periodista Gerard Romero, que trabaja en este programa, pues ha comentado hoy, mediante este tuit, también en este programa, de Raku, Sports Raku, que realmente no son 60 millones de euros lo que ponen en el Barça por él, que sí metería jugadores de la cantera, del filial, y también deja claro el propio Gerard Romero, que el FC Barcelona, que de momento tiene un interés un poco verde, como pone en este tuit, que no está tan concretado, ese interés en el futbolista del Brescia, que hay equipos como Inter y Juventus interesados en él, que son duros rivales, y habrá que ver qué pasa, ¿no? Con Kylo Ren. Hay gente que ha puesto en el vídeo ese que se parece mucho a Kylo Ren, el malo de las nuevas de Star Wars, y la verdad que es que tiene bastante parecido al futbolista del Brescia, al propio Tonale. A mí personalmente es un futbolista que me gusta, lo he comentado en el vídeo aquel, que es un jugador que creo que sería idóneo para el Barça, y además que será un buen refuerzo para ese mediocampo, joven, con criterio. La gente le dice el nuevo Pirlo, y bueno, podría ser un refuerzo para ese mediocampo del equipo culé, pero habrá que ver, porque es mucho dinero, se va a gastar bastante dinero en Lautaro, y habrá que ver cómo acaba la cosa, si acepta el Brescia, pues una oferta u otra, cómo acaba la temporada también el Brescia, si baja, si no, no sé, muchos factores, Correa de la Sera comentaba esto, y luego Sporrako ha querido puntualizar estas informaciones diciendo que no es tanto dinero, que no son esos 60 millones de euros, habrá que ver de cuánto es esa oferta que puede plantear el Barça, pero sinceramente, para mí es un futbolista que el Barça necesita. La verdad que es que es un jugador sumamente interesante, y una opción de mercado buena, ya que acaba el contrato en 2020, también Sporrako habla acerca de un sondeo, de un plantamiento que habrá tenido el Barça con la Juventus de Turín, comentan desde este medio de comunicación, desde Raku, que el Barça y la Juventus habrían hablado de un posible trueque, o intercambio de cromos, o lo habrían planteado solamente, ojo, esto no significa que se va a llevar a cabo, entre Artur Melo por Pjanic, muy rara esta información, Raku es un medio fiable, pero de verdad, un futbolista joven, que lo está haciendo bien en Europa, y se está poco a poco adaptando y asentando en el fútbol europeo, como Artur Melo, cambiarlo por Pjanic, que es un futbolista que ya está de vuelta, que se ha recorrido varios clubes, y que tampoco le queda tanto fútbol en sus botas, me parecería sumamente raro por el Barça, como planteamiento puede estar bien, pero como realidad, no sé, espero que el Barça no lo lleve a cabo, me parecería un grave error, aunque bueno, ya comentó Artur, que de momento su etapa en el Barça, no ha terminado, pero bueno, que no sé, se puede haber planteado por parte de la Juventus, o lo que sea, la verdad que este medio de comunicación, Raku da siempre buenas informaciones, pero no sé, un poco extraño, y por último hablamos acerca de Luis Felipe Scolari, el cual ha hablado sobre Neymar Jr., Neymar ha sido hoy protagonista, se han compartido diferentes imágenes, acerca de cómo está llamando esta cuarentena, y que Neymar tiene cierta ansiedad, por volver a jugar, que esta incertidumbre, pues le está haciendo daño, que realmente él quiere volver, a jugar al fútbol, comenta Scolari, sobre Neymar Jr. y su futuro, que a día de hoy le recomendaría, sabiendo lo que sabe, que vuelva al Barça, si surge la oportunidad, que volverá a poder competir, por ser el mejor futbolista del mundo, en igualdad de condiciones, con el resto de jugadores, por lo tanto entiende Scolari, que realmente en el PSG, es un poco más complicado, competir por ser el mejor futbolista del mundo, según comenta el antiguo seleccionador de Brasil, habrá que ver qué pasa con este Neymar Jr., en esto comenta el mítico entrenador, realmente no creo que estar en el PSG, le limite a Neymar Jr. para ser considerado el mejor futbolista del mundo, pero bueno, que aún así comenta Scolari, que regrese al Barça, es la recomendación que le hacen a Neymar Jr., es el regreso al equipo culé, así que habrá que ver qué pasa con Neymar, es el consejo hoy de Scolari, en Fox Sport Brasil, y así es como viene hoy las noticias del Barça, las Barça News, me gustaría conocer tu opinión acerca de ellas, déjalo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado, y suscríbete, para que no te pierdas nada, ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día, te espero con más en el siguiente vídeo, también por redes sociales, arroba david barra baja eras, te puedes pasar aquí debajo por mi Instagram, con más información, contenido, cositas directos, a veces así de cuando en cuando, con preguntas y respuestas, un poco con todo, y también con un trato un poco más directo, con vosotros, cuando mandáis mensajes y estas cosas, estamos ahí pendientes, enlace en la descripción de mi Instagram, y nada, que esto es un poco, cómo están las cosas del Barça, las noticias, así bien hoy las Barça News, nos vemos en el siguiente vídeo. Invincible. 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 Invincible.